Aquí saludando desde acá y ya estamos grabando las últimas escenas de la producción y esperamos que le guste a todo el público. Pero lo que más nos costó fue de acción porque tuvimos que hacer karate, todo boxeo, todo lo que se refiere a la gran masacre. Durante mucho tiempo estamos haciendo estas escenas y ahora no se la pierdan que hay muchas sorpresas, que se cuiden los malditos.